Pineda y su hermano Payín ¡Hola Payín! Bueno compadre grávenle porque vamos a enviar el saludo para el amigo Richard Pineda Grávenle mi hermano porque vamos a hacer llegar el saludo Se va a llevar el disco hasta Los Ángeles, California Para Richard Pineda Para su hermano Payín y toda la gente Que nos va a escuchar por allá reciban el saludo cordial Compa Richard Allá para mi tío Gama también por ahí está Con varios cartoncitos de cerveza Corona y coronita Para Gama y toda la gente que le acompaña oiga Vamos a poner un tema que nos están solicitando un corrido Se llama el corrido a Javier García Va que va, dice Para Toño Fumona también va el saludo Y su hermana ¡Cámonos! Sábado 4 de junio En Guayameo, Guerrero En el año 2005 Estas cosas sucedieron Ha muerto Javier García Cobarde muerte le dieron Javier con su madrecita Alegre se sonreía No imaginaba que al rancho La muerte le llegaría Muy contentos se encontraban Al atardecer Al atardecer el día Los pistoleros traidores Hasta su rancho llegaron Disparándole a traición Sin darle tiempo de nada Si estos no hubieran hablado Las cosas fueran cambiadas Triste se mira el ranchito En donde Javier vivió No iba a cacer el corral Ni el caballo bailador Ni los beceros de engordar Todito se terminó Ahora Richard Pineda ¡Chúpale compadre! En los corrales de toros Y en los palenques de gallos Tomando cerveza fría Y bailando su caballo Gastando miles de pesos Javier siempre fue apreciado En los Estados Unidos Por California y Atlanta Por Carolina del Norte Javier ganaba la plata Nunca conocía el miedo Le sobraban las agallas Adiós mi super tan linda Adiós mi cuerno de chivo Mi caballo bailador Adiós todos mis amigos Mi querido Eli Banderas Recuérdame con cariño Adiós Lupita querida Llévame tu corazón Cuida bien a mis hijitos Yo te pido ese favor Me voy con mi madrecita A darle cuenta al creador Ándale bonito tema solicitado Se llamó el corrido Corrido a Javier García Todo lo que usted solicite Estamos complaciendo en ese Por supuesto que sí compadre El corrido Javier García Para Jesús Medrano Y amigos que lo acompañan En Palastrini Medrano Y toda esa gente Que ahora se encuentra Pisteando Recio Compadre Satanás Saludos allá para Brablio Brablio Cruz Por ahí está pidiendo cartón Otra vez No tomó